Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. No, si desde niño tú puedes cultivar el amor propio de tus hijos para que cuando crezcan no anden agarrando arañitas panteoneras. Para que cuando crezcan no anden permitiendo que los trate mal cualquiera. Y para que cuando crezcan tampoco te falten el respeto a ti. Si cultivan su amor propio saben respetarse y saben respetar. Así es. A ver, educa desde el amor. La primera recomendación de la gente experta. Tú puedes educar desde el miedo, desde la incertidumbre, desde las amenazas, desde... Del miedo nacen muchas emociones, ¿verdad? Pero desde el amor es explicar, decir cuánto lo amas, decir mi hijito ten cuidado con esto. Desde el amor es desde el vientre manifestarle que estoy esperándote con gusto. Tanto el papá como la mamá. Educar desde el amor es con paciencia. Y claro que se vale desesperarse, señora. También hay que entender que no es fácil, no es fácil. Y más si el muchachito es tremendito, pues ¿qué quieres hacer? Por supuesto. Enséñale a superar obstáculos. No lo hagas atenido. No la hagas atenida. No le quieras solucionar todo. Cuando él ve que pudo solucionar un obstáculo, cuando ella ve que sola pudo, que le guió su mamá, le guió su papá, pero que él pudo, se siente tan fuerte y se promueve el amor propio. ¿Claro? A ver, cuando la critiquen o lo critiquen o la comparen o lo comparen, por supuesto que es un golpe al amor propio del niño o de la niña. Pero si tú en ese momento aprovechas para decirle, mi hijita, no eres monedita de oro para agradarle a todos. Mira, toma las cosas de quien vienen. Mira, pobre niña, ¿qué estará viviendo en su casa para que ande hiriendo de esa manera a ti y a tus compañeras? Mira, pobrecita, ¿sabrá Dios qué estará viviendo? Ya le incrementaste el amor propio y no el ego, no el coraje, no el rencor. Y tampoco la andes comparando tú, mamita. Aprende de tu hermano, ese sí es limpio. Aprende de tu hermana, esa sí es muy buena y es muy educada. Esas comparaciones le quitan amor propio a tus hijos. Ojalá y lo consideres. Y si te has equivocado, no es para que te sientas culpable. Es para que tomes cartas en el asunto. Es para que digas, a partir de hoy voy a empezar a modificar mi relación con mis hijos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Muy diferente reaccionar desde el ego a reaccionar desde el amor. El que reacciona desde el ego es no me merezco, el que me la hace me la paga, es que yo valgo mucho. Y claro, claro, qué bonito es tener eso y sentirte valioso. Pero reaccionar desde el amor es valgo mucho y no le voy a hacer daño a los demás. Mira, no me merezco esto, pero tengo formas para aclarar el asunto. ¿Tú te das cuenta quién tiene su amor propio bien sólido? Tiene su amor propio bien fomentado o bien trabajado por la manera como actúa en la vida diaria, por la manera como saluda, la forma como es agradecido, por la sonrisa constante que tiene, por los comentarios que hace. Tú te das cuenta quién tiene el amor propio todo pisoteado porque, pues a como le fue en la feria, a como le fue en la feria, así se pone a tratar a los demás. Todo hombre o mujer que le gusta tratar mal a los demás o cree que todos la traen contra él o contra ella, tiene su amor propio totalmente pisoteado. Ahora, no estamos culpando a mamá y a papá, hay gente que se ha encargado de eso. Has atraído a tu vida a gente non grata y los has metido a tu centro sagrado y tú permitiste meter a tu vida a gente que no te convenía. Y la vida y tu voz interior te decía, no te conviene, Jassibe, no te conviene, Joel, y tú, claro que me conviene. Si es una niña bien buena. ¿No ha ferrado? Ahí estabas, en el rancho aferrado, le decíamos de otra forma. Y ahí estabas. ¿Qué le estás, hijo? Sí, así andabas, tú sabes, enamorado. Muy. Sí. ¿Y qué pasó? Pues que te dañaron el amor propio y te quedas enojado, se largó y te dijo, ahí te ves, y ¿sabes qué? Maldita la hora que te conocí, y salió todavía ofendiéndote y te la creíste. Yo no sé si Janet, que la tengo en la línea, ha vivido algo así. Janet, ¿algún día has vivido algo así, Janet, o tú no? Hola, ¿cómo estás? Hola, Janet, qué bonita voz, tan alegre ella. Muchas gracias, me da mucho gusto escucharlo y estar aquí. A mí me da gusto, que me querías pedir una recomendación o una opinión, así me escribiste en el WhatsApp. Así mismo. Así mismo es, dímelo, ¿qué quieres que te recomiende? A ver, dime, ¿qué te pasa, Janet? Estoy atravesando por la ansiedad generalizada y el estrés postraumático. Todo esto ha sido causa de a mi hijo que lo diagnosticaron con leucemia cuatro años atrás. Entonces, a pesar de que él ya terminó todo el tratamiento, mi mente como que me regresa atrás y me hace ver otra vez, y me siento como, ¿qué fue una mala mamá? ¿Qué no lo cuidé? A lo mejor por eso le dio esa enfermedad. Me pongo a compararme con otras mamás, con otros niños que están sanos, y ¿por qué el mío no? ¿Qué hice yo mal? Y hay días en los que no quiero salir de casa, llorar, llorar, es mi única forma de sacarlo, pero ya no quiero estar así, doctor, yo quiero ver la bendición que Dios hizo en mi hijo y verlo desde otra forma. Ándale, ahí solita me dijiste, solitita me dijiste la solución, ¿eh? Tú sola la dijiste. Fíjate, tu hijo, gracias a Dios, ¿está en remisión ya? Ya terminó completamente todo. Ah, imagínate, es una bendición, lo vivió, lo sufrió, lo sufrieron en familia. Claro que duele mucho, ¿por qué a mi hijo le dio y a otros niños no? ¿Por qué a aquella que es tan canija con su hijo no le pasó nada a su hijo y al mío sí? Sí, son respuestas, son preguntas sin respuesta, mi querida Janet. Sí. Yo quisiera que te enfocaras en lo bueno, que empezaras con una lista de agradecimiento. Mi recomendación va a ser que tengas una libreta en la orilla de tu cama cuando te levantes. Lo primero que hay que hacer es empezar a agradecer, escribirlo. Hoy agradezco, empieza con tu hijo, agradezco también porque dormí bien, agradezco porque tengo un plato en la mesa, agradezco porque todo lo que se te ocurra, hazlo 21 días, Janet, y verás cómo dejas, la ansiedad disminuye. Verás cómo al darte cuenta que existen más motivos para agradecer que para maldecir, que para enojarte, tú nuevamente se vuelven a conectar las neuronas o las conexiones nerviosas adecuadas para que fluya los buenos pensamientos y no los malos. Lo que pasa es que viviste algo muy dramático, Janet. Eso que vive una mamá de tener un hijo enfermo de leucemia, bueno, me puedo imaginar el dolor tan grande que pudiste haber sentido. Así es. Y no dejes de ir a terapia. Mira, entra a mi página cesarlozano.com y viene la lista de todos los terapeutas, hombres y mujeres con sus fotografías que te pueden consultar a distancia. www.cesarlozano.com Ahí están los nombres de los terapeutas, su teléfono, su correo electrónico, todo. Y te pueden consultar a distancia para que te den unas 3, 4 sesiones de terapia y puedas superar este trance tan difícil que viviste, Janet. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Te mando un abrazo, Janet, querida. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Y bendigo la vida de tu hijo. ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro, que tenga mucha vida. Mucha vida. Bendiciones. Y también para ti. Gracias, Janet. Pues claro, ¿cómo no vas a estar con estrés postraumático? Con lo que vives, el desgaste tan grande, en qué fallé, preguntas que te haces que no tienes respuesta. Una pausa, no te vayas. Quédate con nosotros, estás en el placer de vivir. Adriana Macías viene a decirte cómo cultivar tu amor propio. Ya quiérete, ya, no te va a querer nadie si no te quieres tú. Te lo digo después de esta pausa. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Ya es costumbre y queremos que esta costumbre continúe por mucho tiempo que venga a la cabina Adriana Macías. Una mujer que ha demostrado al mundo que puede. Conferencista internacional, escritora. Y el tema del día de hoy, herramientas para desarrollar ese amor hacia ti. A pesar de, a pesar de, si quieres, porque así soy, amor propio. Hay gente que se pone de tapetito porque no se quiere. Hay personas que permiten lo nunca permitible. O a lo que tú dijiste, jamás lo permitiría, lo estás permitiendo. El amor propio se construye, se hace. A ver, dímelo Adriana, tú tienes suficiente argumento para decir, desarrolla tu amor propio porque si no te pisotean. Así es, y en mala onda. Porque fuéramos gallinas dirías, bueno, pues está bien que nos pisoteen, ¿verdad? Pero, como no lo somos. Como no lo somos, pues no queremos que nos pisoteen todavía. Mejor sí, mejor sí hay que desarrollar amor propio. Me gusta el humor a ella, bueno, dímelo. El amor propio. Sí, y es un trabajo que tendremos que hacer todos los días y ser muy constantes y ser muy comprometidas con ese amor propio. Y yo, la primera herramienta que te diría para desarrollar amor propio, mi querido César, es aprender a cambiar creencias sobre nosotros. Porque a veces empezamos con algún pensamiento, es como un niño que va a una feria y le dice, bueno, antes de subirte a este juego tienes que medirte, a ver si ya tienes la altura, ¿no? Sí. Y llegas y no, no tienen la altura. Y dices, bueno, yo no me puedo subir a ese juego. Y te vas a otro juego. Y regresas a los dos años y dices, no, pero es que ese juego no, no me puedo subir porque no tengo la altura para ese juego. Pero ya pasaron dos años, ¿no? Y tú sigues creyendo lo mismo. Entonces, hay que animarnos a cambiar nuestras creencias y sobre todo las creencias que tenemos sobre nosotros. Algo que a mí me hizo mucho sentido para cambiar todo lo que había construido en un principio, porque a veces también cuando cambias tus creencias te da miedo porque tienes que cambiar todo lo que has construido hasta el día de hoy. Y puede ser un gran, gran trabajo y nos da terror. Oye, como yo ya tenía muy avanzado este tema, ¿no? Pues hay que empezar de cero. Es que ya tenía hasta el piso 20. Pues ni modo, desde los cimientos hay que empezar de cero. Fue cuando a mí se me hizo muy novedoso que mi novio de la secundaria se fijara en mí, pudiéndose fijar en cualquier niña del salón, se fijó en mí, la que no tenía brazos. Y dije, wow, se fijó en mí, la que no tiene brazos. Bueno, es que yo te invito el helado. O sea, como vas a invitar tú, si invitaste a la niña del salón que no tiene brazos, wow, no, qué tipo, eres un sol, te invito el helado. Pero lamentablemente, cuando tengo novio en la universidad, pues yo sigo con esa misma creencia. Wow, se fijó en la que no tiene brazos. No, yo te invito el café. Entonces, obviamente, cuando me casé, pues imagínate. Te casaste con la que no tiene brazos, yo te mantengo. Pues, ay, cómo le iba a decir, paga el gas. O sea, se veía feo. Se veía así como, no, pues, y no. Y sí, pasó eso. Sí, pasó eso. Y era falta de amor propio. Pues sí, era falta de amor propio por estas creencias que nos hacemos cuando somos niños. Y desde ahí me doy cuenta que vengo arrastrando esta creencia equivocada de mi persona. Creo, hoy en día, entendí que cuando una persona está contigo, ninguno de los dos están en deuda. Cuando alguien está contigo es porque se siente a gusto contigo, algo te estima o te admira platicar contigo, lo que sea. Pero no puedes sentirte todo el tiempo en esta desventaja ni en esta deuda con los demás. Y me di cuenta que no solamente a mí me pasaba. Me di cuenta que también le pasa a muchas personas. A veces tu pareja es muy fitness y tú no lo eres tanto. Y entonces empiezas a compensar, pues, comprándole cosas, ¿no? Es que está muy guapa, está muy guapo. Qué cuerpazo. Yo no tengo ese cuerpazo. Le compras cosas, ¿no? O a lo mejor tu pareja le va muy bien económicamente. Paga todo, tú no. Y empiezas a aceptar que a lo mejor no te sea tan fiel, que a lo mejor es agresivo contigo. Y empezamos a llenar nuestros vacíos. Y hay vacíos que se llenan hasta con golpes, mi querido César. Y esas situaciones son muy dolorosas y son muy tristes cuando no te animas a cambiar unas creencias que te hiciste de ti cuando eras niño. Eso sucede cuando no te animas a trabajar tu amor propio tomando decisiones dolorosas porque esas decisiones obviamente te van a llevar a hacer un trabajo muy, muy grande. Rápidamente, una recomendación para que la gente ahorita empiece a quererse y amarse más. ¿Qué le dirías, Adriana Macías? El mismo tiempo que te dediques de galanazo que te mueve el corazón o esa chica que esa llamadita, que ese detallito que te da porque se acordó de ti, eso mismo es contigo. Dedícate tiempo, date un detalle, cómprate un helado. Pero cómprate un helado no porque estás deprimido y te quieres llenar de azúcar. Cómprate un helado porque se te antojó y lo quieres disfrutar. Cómprate un vestido no porque tienes una fiesta, sino porque te acordaste de ti. Esos son los detalles que nos mueven el corazón cuando de repente esa chica o ese chico se acuerda de ti de manera inesperada. Como hace un momento platicabas, te mando unos globos, ¿no? Y dices, ¿tú qué onda con estos globos, no? Y te hacen el día. O sea, ¿y cuándo nos hacemos esos detalles, no? O esa llamadita de, hola princesa, que te vaya súper bien y que dices, wow, se acordó de mí y me mandó este mensaje. Bueno, pues, mándate un mensaje en el espejo cuando te pares o en la noche, después de un día bien duro, para ti mismo, lo hiciste muy bien. Eres una mamá súper, súper fuerte. Súper, ya sabes. Ándale. Ella es Adriana Macías. Además, me encantó este tema, desarrollar tu amor propio. Así es. Es tan importante quererse a uno mismo. Me recordó tu libro, Enamórate de mí. Enamórate de ti. El más reciente libro de Adriana Macías, que lo puedes pedir en todas las plataformas digitales. Y también mi libro, Agenda 2022. Ya que ando anunciando, pues anuncie la mía. Así es. Mi Agenda 2022. Bueno, pero esa no es tu agenda. Es la mía. Esta es la de ella, porque ya está dedicada. Se la dediqué a Adriana. Ahí está la dedicación que le acabo de poner. Te quiero mucho, Adriana. Gracias por venir. Mi querido César, qué gusto. Yo también te quiero más. Ya sabes que soy tu fan número uno. Ay, mi querido César. Yo también. Una pausa. Desarrolla ya tu amor propio. Ámate. Estás esperando a que te amen para amarte a ti. Sentirte valiosa. Como bien lo dijo Adriana. Me siento afortunada de tenerte. Algo tienes para que lo tengas ahí. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Desde Costa Rica les envío un gran saludo y un tremendo abrazo. Hola doctor, saludos desde Alberta, Canadá. Buenas tardes doctor Lozano. Le habla Nancy Flores y la escucho desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias por todos los consejos que nos da. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Es el WhatsApp del programa. Saludos Canadá, Bolivia, Costa Rica. Siento una mara. Bueno, siento una emoción que se haya manifestando, se esté manifestando gente de tantos lugares. Gracias Canadá. Gracias Bolivia. Gracias Costa Rica. Y mira que allá no estamos en señal abierta. No estamos en señal abierta, pero nos pueden buscar en plataformas. Pero la gente nos oye en cualquier plataforma, en Spotify, en mi canal de YouTube, canal de R. César Lozano, en Facebook. Me puedes encontrar en la plataforma Himalaya. Son tantas las plataformas que transmiten el programa y la gente nos está escuchando. Y ahorita también en vivo, en señal en vivo, nos pueden... Ay, esa musiquita. Pues es que literalmente está manda y manda de que ya, ya, ya. ¿Qué ya? Empieza a decir, ¿verdad? Sí, mi celular de repente está así. Sí, es ella, es ella. Es la maruja que anda viendo mis redes, no es coordinadora. Y siempre dice, ay, perdón que me meta y opina. Hola marujita, ¿cómo está? Ay, 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 gracias, mi espléndido doctor César Lozano, mi pomposo. Yo de verdad, mira nomás, cuando empieza a pronunciar usted mi nombre, doctor, a mí se me corborea toda la alma. De verdad, cuando hay algo que dice la maruja, cuando dice lama, yo ya estoy en la animación. La maruja. De verdad, doctor. Pero bueno, estoy aquí para leer. Y desde Laredo, Texas, Moisés Ochoa, nos pregunta. Y digo no, doctor, porque soy la coordinadora internacional. La única que tiene el avalúo para leer lo que usted lee de sus seguidores y yo, como coordinadora, ¿verdad? Bueno. Al grano, maruja. Hay pocos meses que me quedan porque ya supe que voy a ser la productora. Maruja, jamás te he dicho eso. Vení, siéntate. Maruja. Garza ese. Pero bueno, perdón que me meta, tengo que leer. Moisés Ochoa, gracias por escribirle al doctor Lozano. Saludos a la gente de Laredo, Texas. Y dice, doctor Lozano, mi esposa hace pura comida americana. Qué rico. No quiero hot dog, no quiero hamburguesas, no quiero pizza. Quiero algo más mexicano. ¿Qué me recomienda para que mi esposa haga comida mexicana? Perdón que me meta, ¿eh? Pero también la comida americana es muy buena. A mí me encanta la hamburguesa huérfana. ¿Qué es esa? O sea, la hamburguesa huérfana es la que es sin papas. Ay, sin papas. O sea, así. Ay, gracias a estos sin papas. O sea, huérfana no papas. Ay, no, pero bien. Y que se pierdan porque es otra doble. Sí, la doble se la come. Mira, ¿a qué le recomiendo a esta persona? Pues que hable y que tú cocines, papito. ¿Por qué siempre tiene que cocinar la mujer? A ver, tú hazle unos chilaquiles bien ricos y bien picosos. De repente, voy a hacer mole poblano. Tú sabes que aquí en Estados Unidos venden toda la comida mexicana sin vestigas en todas las ciudades. Voy a hacer un pozole verde. Vamos, con Pregúntale a César una segunda opinión ayuda mucho y más cuando estás desesperado. Mira, mira lo que me pregunta esta mujer. Yo, esto, reina, yo aplaudiría. Yo no me enojaría. Mira, escucha. Buen día, doctor César. Espero que esté muy bien. ¿Sabe? Mis hermanas vinieron de vacaciones a Norte Carolina, donde yo estoy. Habíamos planeado que ya se quedarían en mi casa, pero a últimas horas decidieron quedarse en casa de un sobrino porque se sintieron como comprometidas, como con pena de decirles que no. Entonces, yo me he sentido un poco desplazada por ellas. Tal vez no es eso, pero yo lo siento. Porque, pues, yo tenía planes con ellas de platicar. Hay tantas cosas que contarnos, que compartir. Y me he sentido un poquito así como rara. Y no me gusta tener este sentimiento. No, mi reina, pues, ¿qué forma te digo? A mí me haces eso, de que iban a llegar a mi casa y no llegaron mejor. Quédense allá. Aquí los invito a comer. ¿Para qué andas cargando con panzas aventureras? Digo, con todo respeto a la gente que le gusta. A mí me gusta recibir invitados en mi casa, pero no me luzco, pero no por eso me voy a ofender. Imagínate, me voy a andar con su carota. No le desgracies la visita, hombre. Ya deja, capaz de que se van a quedar ahí cuatro meses. Al principio, qué padre. Al segundo mes, oye, el tercero ya huele. Ya, ¿a qué horas te vas? ¿A qué horas se va? ¿A poco a ti te molestaría esto? Yo diría, ¿cómo me gustaría hacer visita ya para irme? No, hombre, no te ofenda, no te sientas rara ni nada. Contenta, feliz. Ya saben que esta era su casa, no pudieron quedarse aquí, el otro año se quedan. Bueno, ¿a dónde vamos a ir? Y contenta, y no andes con tu carota, por favor. Llévalos de shopping. Llévatelos ahí al mall, llévatelos, andan, a donde sea. Hay tanto lugar. ¿Al qué? Al dólar. A la tienda de dólar, llévatelos ahí. Pero no andes ahí de malas. Quédate nada más ahí para pasearse. A las pacas. ¿Al garage? Al garage, ya. Pues no andes con la carota. Ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. No, 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 tranquilízate, todo pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo.